El Gobierno de Zacatecas, encabezado por el mandatario estatal David Monreal Ávila, impulsa acciones formativas que den sentido de pertenencia a niñas, niños y adolescentes, y coadyuven a la regeneración del tejido social a través de la recuperación de valores. En ese sentido, y con una vasta participación de alumnas y alumnos de primarias y secundarias públicas y particulares, de los 58 municipios del estado, se llevó a cabo el 38 concurso de interpretación del himno nacional en su etapa estatal. La Secretaría de Educación, Maribel Villalpandoaro, reconoció el trabajo conjunto entre docentes, padres de familia y estudiantes para hacer posible la realización de eventos en las que las y los alumnos expresen, a través del canto, la admiración y respeto que sienten por los símbolos patrios. La subsecretaria académica María de las Nieves Hernández Ramírez destacó que el objetivo de esta actividad es fortalecer los valores cívicos, morales e históricos en el desarrollo de los procesos educativos en las comunidades escolares, así como las habilidades artísticas de los estudiantes. En el concurso participaron cerca de 300 estudiantes de las escuelas primarias Francisco García Salinas y Colegio Federico Fruebel de Zacatecas, Josefa Ortiz de Domínguez de Fresnillo, Francisco I. Madero de Pinos, Belisario Domínguez de Loreto, Colegio Villa de Guadalupe de Guadalupe y Joaquín Amaro de Sombrerete, así como las escuelas secundarias Ignacio Zaragoza del municipio de Ojo Caliente y José María Rodríguez de Guadalupe. Las ganadoras de los dos primeros lugares en la categoría de primarias fueron las escuelas Francisco García Salinas de Zacatecas y Francisco I. Madero de Pinos, en tanto que las secundarias ganadoras de primero y segundo lugar fueron José María Rodríguez e Ignacio Zaragoza, respectivamente, ambas del municipio de Guadalupe. El jurado calificador estuvo integrado por conocedores del canto coral y de los símbolos patrios María Isabel Chávez Venegas, Ignacio Rosales Encina y Mario Alberto Castro Cristerna, quienes tomaron en cuenta aspectos como entonación, acoplamiento, ritmo, matiz, dicción y calidad sonora. En el evento estuvieron presentes Fabiola Ramírez Cancino, directora regional número uno estatal, Cecilia de Jesús Macías Medina, responsable de la dirección de fortalecimiento docente, Ernesto Juárez Saldaña, jefe del departamento de fortalecimiento educativo y Javier Villarreal Veloz, jefe del departamento de proyectos académicos.